Los directos los hago en mi canal de Twitch, enlaces en la descripción. ¿Qué me decís amigos? ¿Vosotros habéis visto la serie Cristo Rey? Yo no. Por lo tanto, va a ser bastante vacuo lo que lea y diga sobre esta noticia, pero redacción me la ha puesto en la escaleta. La relación del mejor domador del mundo, Ángel Cristo. Ángel Cristo era el mejor domador del mundo, que me he perdido. Bueno, con la actriz y musa del destape, Bárbara Rey, la cual aprovecho, hago paréntesis, y os recomiendo el documental de Bárbara Rey. Ha hablado de este tema y tal, de Bárbara Rey, pero está muy guay, está muy guay. A ver, podría estar mejor, quiero decir, el documental flojea y hay cositas que algún día si queréis hablamos de él. Pero lo que cuentan, a mí me gustó. Seguimos. La relación del mejor Tata se convierte en serie gracias a 3Player Premium, que cada domingo estrena un nuevo episodio. Creada por Daniel Ecija, que viniendo al caso, Daniel Ecija es el creador también de Los Serranos. Y producida por Good Mood, Cristo Rey. No, no el creador, sino el productor, o está metido en la serie como... No sé, está... En fin, repasad la complicada. Titulares de Sofía Cristo. Estamos muy felices y entusiasmados con la serie de Cristo y Rey. Le agradezco a Cristo Rey en el universo y a Dios, porque es lo que mis padres se merecían. Pero esto qué mierda de noticia es. ¡Continuamos! Eduardo Casanova. Que se está cubriendo de gloria este chico, ¿eh? Se está cubriendo de gloria. He cambiado lo del chat. Estaba haciendo... En fin, ya tendré que hacer retoques. No te marees, joder. Esta música, increíble. Sin copyright, una hora. Eduardo Casanova se refiere a Martínez Almeida como en el apodo más detectivo que se le conoce en Telecinco. No han querido poner carapolla en el título, ¿eh? O sea, en el titular. Lo cual, mira, respeto. Eduardo Casanova, el cual salió diciendo hace poco unas declaraciones. Joder. A ver si estoy un poco más calmado. Vale. Eduardo Casanova salió diciendo unas declaraciones hace poco diciendo que él no veía cine, que había visto solo una película de su amigo tal y que encima era mejor, ¿no? Pero no había visto cine en todo el año. También entiendo, puedo entender desde el punto actoral, que no quieras contaminarte de otro tipo de, yo que sé, de lo que sea, y quieras mantener tu esencia y, por lo que sea, tampoco entiendo que si quieres ser el mejor en tu profesión no te empapes de todo lo que se está haciendo en el momento, de todos los clásicos, etc, etc. Decía que él revisionaba mucho películas que ya había visto. Sin más, aquí dice eso, que le llaman cara polla al pobre de, o al bueno de Almeida. Que un poco de cara de polla sí que tiene, o sea, ya, desde la objetividad. O sea, mirad, mirad. Yo tampoco quiero hacer leña del árbol caído, ¿eh? A ver, un momento. Tampoco quiero hacer leña del árbol caído, pero... Descarga... A ver si encima me la abre. A ver... Si puedo... Si puedo corroborar esto. Aquí en directo. ¿Dónde estás? ¿Vamos con la música? ¿Vamos con la música? A ver... Yo creo que sí, ¿eh? A ver... Decidme ahora que no. Que estoy loco. Que solo lo he visto yo. No, lo han visto muchos españoles. Pero... En fin, sin más. A ver... Vamos a leer la noticia. Porque esto, más que un noticiero, parece que estoy un poco juguetón. Mediaset España vio conveniente programar entregas especiales de 25 palabras durante la noche de los sábados para conseguir que el concurso se posicionase en la mente de un mayor número de espectadores. Pero esa andadura ha llegado a su fin. ¿De qué habla? ¿De pasa palabra, no? ¿De qué están hablando? 25 palabras. Ah, que es un nuevo... Es el nuevo de... De Cristian Galvez. Este curioso desliz se produjo a raíz de una de las pruebas en las que estaba enfrentando junto a sus dos compañeros, Elena Furiase. Se puso en pie para dar pistas... No hay mucho más noticiable aquí, ¿eh? La andadura de 25 palabras por la parrilla. Mediaset España ha decidido confiar en 25 palabras para modificar la oferta que Telecinco tenía ofreciendo en el último tramo en la franja vespertina de la semana laborable. Habitualmente, Cristian Galvez saluda a los espectadores de lunes a viernes al filo de las 7. Pero también existe otra ventana en el canal para darla a conocer. Sus reposiciones pueden verse antes que de comienzo. Ah, vale. Informativo 05 matinal. Aproximadamente 6 días. En fin, sin más. Este tío está ahora mismo es el Chocas. Es el nuevo Chocas. Está siempre... Que la lía. Hablando de pasapalabra, como os decía, Fran González... Este estuvo un montón de tiempo en pasapalabra. Al final se llevó el bote. Dice que... Cuenta qué hizo con el dinero del bote de pasapalabra. No me cambió mucho a la vida. El exconcursante ganó en enero de 2019 un premio de más de 1,5 millones de euros. Un millón y medio, ¿eh? Qué ricos. Ahora explica a qué destinó parte del dinero y aclara que le queda un buen pellizquito. Oye, pues... Pues bien por ti. A ver, no lo estoy leyendo, ¿eh? Perdonad las disculpas. Ah, mira, sí que sale el chat, pero se ve pequeño. Voy a poner un poco más grande. O sea, con fondo blanco se ve que te cagas. Mejor esto que le dijo... Tabú, vamos por los... A ver. Es que ahora voy a leer comentarios hace una hora y estoy descontextualizado. Almeida, como si Emilio Dragón, hiciera Austin Powers. Me ha gustado esa, ¿eh? Me ha gustado. A ver la música que me está volviendo un poco... Un poco loco. Voy a bajármela yo de aquí. Ya sé. La música está muy alta. Os escucha bien. Me pisa. La puedo bajar, ¿eh? Un poco. Bueno, ya estamos. Ya estamos con el por... A ver. Vamos a ver en qué invirtió el dinero el exconcursante Frank González. Exconcursante y excanador de Pasapalabra. El australiano, 1,5... 1,5... O sea, 1,542,000 euros. Se llevó. Invirtió dinero en su educación y su familia. Ganamos todos. En concreto, destinó a comprarse dos casas, siendo una de las dos la que es su residencia actual y un coche. Y también en invertir en la empresa de su familia, dedicada a la instalación de placas solares. Así considera, ganamos todos. Oye, pues muy bien. Muy bien, Alex. Anulamos la hipoteca que estaban pagando mis padres. Bien por ti. Aún así, queda un buen pellizco en sus arcas. Para futuras necesidades, viajes o estudios. Resalta. Precisamente en su formación ha sido otro destino del dinero. Estudió en un máster de Oncología y Biomedicina en la Universidad de Oviedo. O sea, tío, ya era listo. Y ya, o sea, para ganar Pasapalabra tampoco... No tienes que hacer Einstein, pero... Pero que, joder, es un reto complicado. Se le rosco bien de una, pues, jolín. No es fácil. En todo caso, la dolencia de su padre se resolvió satisfactoriamente. Pudo reincorparse sin problemas. Ah, vale, que su padre se había puesto malo. En fin, durante ese intervalo de tiempo aproveché para darle caña a los roscos y comencé a estudiar palabras raras del diccionario María Moliner para poder asaltar el bote. Joder, estudiarte el diccionario, eh. También son ganas. Va, viajamos a... Ana y Gartiburu. Y Gartiburu. Sí, lo he dicho bien. Vuelve a la televisión tras su salida de las campanadas en RTVE con un programa de entrevistas. Y dale con las putas entrevistas. Qué pesados están. Van a quemar el puto formato. Yo te lo digo. Aún así, recordemos que Ana y Gartiburu de las campanadas con Ibai. Ojito. Y regresa... Bueno, eso. Su sonado cese en las campanadas. Repasad 10 potentes imágenes de televisión. Los mejores momentos de Paz Padilla. Joder, Paz Padilla, retírate ya. Julio Iglesias Jr. Quien te busca. Bustamante. Que, bueno, estuvo en la velada. José Mayuste. Tú también estás ya para el retiro. Marta Sánchez. Santiago Segura. Shaila Durcal. Juanma Castaño. Y Karina. O sea, es que no me interesa ninguno, ¿eh? No vería este programa... Ni aunque me pagase. Bueno, si me pagasen, igual sí que lo vería. 10 momentos. Repasan 10 secuencias. La vida de cada... Uy. David Colón, amigo. I love you. Ahí a Pipi Estrada bailando, ¿eh? Joder. Joder, tío. En fin. Que sí, que vuelve con un programa de mierda. Seguimos. Nube Tía. Se cumple 21 años del reality. Confianza ciega. Si no sabéis cuál es, os invito a que tenga un vídeo en el canal. Era la isla de las tentaciones de hace 20 años. Bueno, de hace 21, concretamente. Un drama por bandera. Distribución del otro. Realmente no puedo leer la extra si no me suscribo. No me voy a suscribir, evidentemente. Era simplemente para hacer spam de mi vídeo. Y también os invito a que vayáis al Twitter de Sonia Mangas. Que colgó un hilo no hace demasiados días. Hace dos, tres o cuatro días. Sobre el programa. Petén. Os lo recomiendo también. Que os paséis por ahí. Karina es graciosa, Charlie. Ya, también es una borracha. Martes y 13 merecían un rimemba. Sí, martes y 13, de hecho. A mí me gusta mucho, ¿eh? Yo los veía en su momento. En la época que me tocó, ¿sabes? No los vi en sus principios, evidentemente. Pero... Y sus pelis me molan bastante. Joder, ¿qué pasa con los ganadores de pasapalabra? Ganar pasapalabra tiene una maldición. Eh... También lo dicen de... Bueno, de los ganadores de la lotería. Bueno, yo creo que al final... Como hay varios... Y pues la gente es que con el dinero se vuelve un poco loca, ¿eh? Eh... En fin. Esto era para hacer los spam. Alonso Caparrós se casa en Telecinco. Alonso Caparrós, ¿eh? Se vuelve un poco loco este tío. O se volvía en su día. Con el furor, furor. Es que la música épica, ¿eh? Me está volviendo un poquito loco. Eh... El que fuera uno de los presentadores más importantes de la televisión española, Alonso Caparrós y su mujer, Angélica Delgado, llevan felices y comiendo perdices casi una década. Qué bonito, ¿eh? Y así han querido recordarlo en Telecinco antes de que se cumplan los 10 años de amor de la feliz pareja. Bueno. La vuelta a la televisión de Caparrós fue de la mano de Sálvame y justo ha sido el perfil de Twitter del programa el que ha recordado cómo fue el anuncio de la boda del presentador. Pero... Nos ha casado en Telecinco. Has preguntado por Telelu Campus sobre el mejor verano de su vida. El comunicador no pudo esconder la alegría y en fin. Hablando de cocaína, tenemos aquí a Kiko Matamoros. Joder, siempre me equivoco, ¿eh? Pobre Koto. A Koto se le respeta en este canal. Kiko Matamoros abandona Sálvame en directo por una subida de tensión. Joder. Tal, pobre. Ya también. Como le estiren un poco más la cara, sí que le va a bajar la tensión. Está siendo atendido, están diciendo. El programa ha anunciado que varios colaboradores serán conocedores de una información comprometida sobre su pareja, Marta López Álamo. Sálvame ha comenzado el programa de este lunes 30 de enero. Que, por cierto, Kiko, si lo ves en persona, es más horripilante todavía que en televisión. Si lo ves de espaldas, o sea, la parte de las orejas y tal. Uf, yo tuve, iba a decir el placer, pero no, no lo tuve, pero sí, estuve detrás de él. En ese momento Sálvame daba paso a publicidad con toda la normalidad. Ha sido la vuelta cuando Kiko Matamoros entre los presentes, según ha explicado Terelu, el colaborador se ha empezado a encontrar mal cuando la dirección, o sea, como su hermano. Como su hermano en crónicas, ¿no? Que dicen que le dio un infarto porque se metió 5 gramos de cocaína en una tarde. Y dice, bueno, pues un infarto igual era lo menor que te podía pasar, amigo. Pero aún así, bueno. Se le ha tomado la tensión. Aquí los médicos han decidido que debías trasladar instalaciones médicas porque tenía muy alta. Bueno, en fin, que sí, Kiko, que estás ya también para que te pongan ahí en el ataúd. Esta noticia me ha gustado, aunque no está relacionada per se con la televisión, ¿no? Pero bueno, no está nada más con mi profesión. Y me llamaba la atención y me apetecía leerla. He dicho, bueno, me la guardo para leerla en el bloque de noticias. Cerrado el restaurante Casa Dani del barrio de Salamanca por una intoxicación alimentaria con 40 afectados y varios hospitalizados. Siempre que son infecciones, intoxicaciones alimentarias y tal, suele ser la mayonesa, la salmoneosis, siempre va por ahí, ¿eh? No lo he leído, lo he querido leer con vosotros, pero seguro que va por ahí. El local ha sido cerrado temporalmente con el fin de proceder con la desinfección total de las instalaciones, así como para realizar pruebas diagnósticas a todos los empleados. Es que esto es una putada, esto te puede hundir un negocio, ¿eh? Y puede ser, oye, si es una negligencia grave, pues oye, que te lo cierren, ¿no? Pero que puede haber sido, no sé, despistado, no lo sé, porque hay varios intoxicados. Vamos a seguir leyendo, no quiero opinar antes. El famoso restaurante Casa Dani, ubicado en el mercado de la paz del barrio de Salamanca, permanece cerrado de escribirse en la intersinación alimentaria tras el consumo de algún producto en mal estado del local especializado en tortillas de patatas. Bueno, vamos por el huevo. Han sido la propia dirección del restaurante quien ha decidido cerrar temporalmente el local. Vale, así el propio restaurante. Quien ha cerrado. Las primeras investigaciones apunten a un brote de salmonelosis en el local de la calle Lagasca por el consumo de una tortilla entre el martes y el jueves de esta semana. A tener de las primeras informaciones hay unas 40 personas afectadas y varios hospitalizados, entre ellos dos niños. Uf, ¿es que no lleva a pensar en los niños? Muchos de los perjudicados han relatado en las redes sociales que han tenido que pasar por urgencias con un cuadro de vómitos, mareos y gastrointelitis aguda. Si comerte una tortilla mal estado, con algún huevo mal estado, me imagino, ¿no? De todos los que, o como le gusta hacerla crudita, ¿no? Le gusta hacerla crudita, caldosa. Que no es lo mismo caldosa que cremosa, ¿eh? No es lo mismo caldosa que cremosa. No confundamos. Para mí, opinión personal, la tortilla tiene que estar muy blandita por dentro, pero... A ver. Tiene que estar muy blandita por dentro, pero tampoco tiene que chorrar. O sea, que me guste, me la como si está caldosa y cuando me la hacen así, también la disfruto, etc. Pero para mí no tiene que chorrar. Tiene que estar solamente, o sea, muy tiernecita, muy cremosita. En fin. Ha dicho que una borracha ha ido corriendo al Google a buscar. Como no estoy metido en los comentarios, no sé. Como te das cuenta de que un calabro de sal me da una botella de dos litros de agua, sabes perfectamente que no es porque hable durante mucho rato. Sí, esa es la de las discotecas, la de leer con la botellita de agua. Esa es famosa. Aunque en un principio se indicó que el local había sido clausurado, la empresa ha matizado que la inició de cerrar. El local ha partido de la propia dirección del negocio. Vale, vale, esto ya lo han dicho. Es que yo me acuerdo que hubo un caso aquí en Valencia, no hace demasiado, pero de que falleció una persona. Fallece. Persona. Reslaborante. Riff. ¿Era el Riff? Ahí a la seta. Que desencadenó la muerte. Esta sí que... Ya que era por unas setas. Claro, cañón de la muerte y hay fiscalía y todo. A este le cayó la de San Quintín. Muchas gracias, amigo. A ver, espera, ahora no veo el nombre. Seven Neque o Siete Neque. Muchas gracias, bienvenido. Un besito. Aquí es que comí unas setas y decían que se había intoxicado, pero si no... Me equivoco. El informe de la actitud se destacaba a la muerte a una asfixia por broncoaspiración. Puedo tomar fueron inhalados a través de los bronquios sintiendo el paso del oxígeno. O sea, que fue por una movida que la pobre señora postuvo, ¿no? Y el restaurante al final... Esta es la mala publicidad que es para el restaurante, eso. Joder. Que haya fallecido una persona en tu local. Este es mi canal secundario. Si de verdad quieres reportajes de calidad, te invito a que te pases por Rimemba, mi canal principal. Contenido de calidad. YouTube Verité.